Señor Coronel Alfonso Plasas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Saludo especial a todo su equipo de trabajo y a su inmensa audiencia colombiana e internacional. Bueno, señor Coronel, ayer veíamos o hacíamos un resumen de los últimos acontecimientos en las Fuerzas Armadas y en su tarea en Colombia. Y eran muertos aquí, emboscados allá. Algunos secuestrados, como el caso del pelotón de soldados que fue secuestrado impunemente, tuvo que ir a rescatarlo el defensor del pueblo. Eso pues si no se había visto en la historia de Colombia. Y finalmente, el helicóptero. El accidente más dramático me parece que ha tenido el ejército de Colombia en muchísimo tiempo, donde 11 militares colombianos murieron ahogados en el fondo del río Inida. Esto es una cosa pavorosa, pero nadie responde porque parece que la misión del ejército finalmente es tirarle machete a matas de coca. Usted que fue el capitán de ese empeño en la época del presidente Álvaro Uribe de Vélez para reducir la producción de narcotráfico. ¿Qué nos puede decir sobre esta nueva misión del ejército? La misión de batirse a machete limpio contra los cocales en Colombia. Bueno, ministro, esto ya lo habíamos hablado hace un mes. Parece como, eso es como si se arara en el mar, porque hablamos y no pasó nada, como suele suceder cuando no existe un soporte, particularmente de carácter judicial, ante los acontecimientos muy graves que se presentan en Colombia. El artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, de lo que queda de la Constitución Política de Colombia, establece que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares de carácter permanente constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea colombiana. Téngase muy claro eso, porque yo quiero mucho la policía, pero no hace parte de las fuerzas militares. Tienen una misión igualmente importante en el artículo siguiente. Es un cuerpo civil, civil armado. Pero vamos a hablar del tema militar, porque esas fuerzas permanentes tienen la tarea de defender la soberanía nacional, la independencia nacional, y ahorita vamos para allá, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Yo trato de enmarcar la erradicación manual por parte de las tropas, de los cultivos de coca, y eso no hace parte de la soberanía. Ministro, que alguien explique si arrancando matas de coca se está defendiendo la soberanía nacional. Si arrancando matas de coca estamos defendiendo la independencia de Colombia. Si arrancando matas de coca vamos a cumplir la misión de mantener la integridad del territorio nacional, integridad del territorio nacional que tampoco se está cumpliendo. Porque aquí hay sectores privados para el ejército nacional. Hay sectores que se le entregaron prácticamente como repúblicas independientes a grupos indígenas que no tienen en su tarea ni en sus procedimientos el mantenimiento de sus costumbres y sus decisiones ancestrales, sino que han sido cooptados por el comunismo internacional, razón por la cual esos grupos ya no deben tener esos privilegios que le otorgan la constitución política de Colombia, porque abandonaron las costumbres ancestrales y las cambiaron por un sistema totalitario comunista ajeno a Colombia y están afectando la integridad territorial de nuestra de nuestra de nuestra Colombia y el orden constitucional. En qué forma arrancando matas de coca se defiende el orden constitucional? Entonces sencillamente se está incumpliendo la constitución y por ende la ley de Colombia. A mí me parece que se está cometiendo un grave error. Después de que hablamos aquí hace un mes sobre el tema del asesinato de unos soldados en la Macarena, yo sé que hubo una reunión presidida por el señor ministro de Defensa Nacional. Yo vuelvo a insistir en que yo le tengo mucho respeto al doctor Carlos Jormes Trujillo. Me parece que es un ciudadano maravilloso, un hombre muy preparado en todas las áreas de las disciplinas intelectuales, menos en una. Él no sabe de Defensa y Seguridad Nacional, de eso estoy absolutamente seguro. Es que yo que sé un poquito, tampoco me creo una autoridad en eso, yo que sé algo, porque por cuenta de los colombianos me preparé y adelanté cursos de Estado Mayor, no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos y en Europa. Y en cada uno de esos casos tuve que estudiar muchísimo. En cada uno de esos cursos se estudia entre un año y un año y dos meses. Yo no sé cuál sea la preparación que en esa materia tenga el señor ministro de Defensa Nacional. Con todo respeto, se lo digo. De modo que es muy preocupante esta situación. Hizo la reunión para insistir en que un sector importante del Ejército Nacional continúe en la tarea de erradicar matas de coca. Eso no es correcto, señor ministro, eso no lo deben hacer las fuerzas militares. Es más, el empleo de la Policía Nacional, como se venía haciendo anteriormente para la fumigación o la aspersión aérea, que es el nombre correcto, se hacía con la Policía Nacional, porque es que la Policía es un cuerpo civil armado que sí puede hacer esas tareas. Bueno, y yo sí quisiera tocar aquí, dentro de esos puntos, mi apreciado ministro, el tema de la independencia, porque es que decimos que las fuerzas militares están para defender la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. ¿Por qué no hablamos de la independencia? Es que se acaba de presentar, o se acaba de cumplir el día 20 de julio, día de nuestra independencia, en un país que no es independiente, ministro. Yo escribí una columna en el parche del Capuchino, en donde hablo de las causas de la independencia y en la introducción de la columna estoy relatando cómo en Colombia no hay independencia en este momento. En este momento, la justicia no es independiente. O queda alguna duda en los colombianos que la justicia está infiltrada, y está infiltrada por Cuba. Nosotros necesitamos proclamar una nueva independencia, independizarnos de Cuba, porque lo que Cuba ordena, eso sí se cumple en Colombia, porque eso se cumple a través de los infiltrados que tienen las diferentes ramas del poder público, y a través del fusil que utilizan ese grupo de las FARC llamado disidencias, porque eso es como un bloque aparte, ¿no? Pero es parte de las FARC. O el ELN, o esos otros grupos armados que son como franquicias de las FARC, porque el ejército con que nos ocupó Cuba se llama las FARC, y no hemos sido capaces de zafarnos de las FARC. La justicia, además de no ser independiente, se inventó una rama, o perdón, se inventó un organismo más, que es la JEP. Yo digo que la JEP es el reemplazo de la justicia penal militar. Anteriormente, los militares teníamos la cobertura y la protección de una justicia propia, claro, bajo la vigilancia de la Corte Suprema de Justicia, pero es una justicia para manejar el tema delicado de los hombres de armas que están luchando por la patria. Esa fue reemplazada. Ahora los que tienen esa justicia son los de las FARC. Tienen una especie de justicia penal militar para ellos, para protegerlos a ellos, porque la justicia penal militar no nos protegía a los militares, protegía a la institución sancionando y sacando de la institución a los que fallaban. En la JEP, yo veo es una protección clara a los integrantes de las FARC. ¿Hay independencia en la justicia, ministro? No hay independencia. ¿Hay independencia en los medios de comunicación? Yo digo que los medios de comunicación se están haciendo un jaraquiri, porque los medios de comunicación están moviéndose hacia la izquierda, atendiendo lo que Cuba quiere, que es llevarnos a un país totalitario comunista, país en el cual los medios de comunicación van a desaparecer y solamente se comunicarán las noticias que el gobierno determina que se comunique. Lo demás, nadie se entera de qué está pasando. O sea que desaparece el periodismo. Yo sí llamo la atención a los periodistas para que abran los ojos. Si queremos que el periodismo siga funcionando, que la gente siga conociendo la verdad a través de la boca, de la pluma de los periodistas, tenemos que mantener el sistema democrático. La educación. Con FECODE, la educación pública, ya está contaminada ahora también la educación privada, se ha dedicado no a enseñar, sino a adoctrinar. Los textos que utilizan son los textos que convienen al sistema comunista. Eso es lo que se está viendo en Colombia. ¿O me estoy inventando yo algo? ¿Y qué está pasando en la educación y en la universidad privada? Es muy fácil llamar en este momento a cuentas a todos los rectores de universidades que en los ocho años anteriores llamaron a los peores criminales de Colombia a dictar clases en sus claustros universitarios. Aquí encontramos importantísimas universidades con rectores de los cuales teníamos un excelente concepto. Creo que ya se deterioró ese concepto en muchas personas. que creyeron que estaban haciendo una maravillosa tarea invitando a los peores criminales, al señor Alape, al señor Lozano, al señor Santrich, a Márquez, a dictar clases en la universidad colombiana. Eso es una falta de respeto con sus alumnos, una falta de respeto con el país, una falta de respeto con las víctimas, una falta de respeto con la institución armada que tanto se ha sacrificado en Colombia por tratar de mantener el sistema democrático. El Congreso no es independiente, ministro. Tenía alguna independencia. Criticamos mucho al Congreso. Yo no critico muchas cosas del Congreso. En el Congreso hay debate, en el Congreso hay controversia, en el Congreso es donde la gente, a través de sus representantes, ya sean de alto nivel o de nivel Senado o de nivel representantes a la Cámara, puedan expresar lo que las personas que los eligieron no pueden expresar por ser tantas. Esa es la tarea de ellos. Y que haya debate me parece perfectamente normal. Pero para eso tiene que estar representando a alguien. Nosotros no podemos tener en el Senado personas que representan el crimen organizado. y mucho menos tener en este momento como segunda vicepresidenta del Senado de la República a una representante del crimen organizado que no otra cosa que eso son las FARC. Las FARC y el ELN son grupos terroristas y son calificados como grupos terroristas por el país más respetado de las democracias del mundo que son los Estados Unidos. En el informe del Departamento de Estado que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, el Departamento de Estado reitera la condición de terroristas de los miembros de las FARC y de los miembros del Ejército de Liberación Nacional y los clasifica entre los 20 grupos más peligrosos terroristas en el mundo entero. Y volvemos al Congreso. ¿Qué hacen sentados en el Congreso 10 señores que no obtuvieron un voto? Pero además hay otras formas de llegar allá. Hay que recordar que hay otra cantidad de personas diferentes a los que se sentaron allá sin votos que también pertenecen a la extrema izquierda comunista colombiana. Bueno, a ellos se les da la libertad de que, bueno, hay personas que piensan como ellos entonces que pongan los votos. Eso lo respeta la democracia colombiana. Pero aquí hay también situaciones en las cuales se conjugan fallas muy graves en materia no solo de independencia que tienen que defender las fuerzas militares sino también de integridad. Cuando hablamos de integridad entonces decimos ¿cómo así que unos campesinos desarmados secuestran un pelotón de soldados con el fusil al hombro y las cartucheras llenas de munición? Son tan disciplinados los soldados colombianos que se someten a esa humillación. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la esperanza de que sus jefes directos que emanan del sector defensa del gobierno nacional y del Congreso de la República salgan a defender su actitud. Salgan a defender los ladridos y salgan a sancionar a quienes violaron la independencia y violaron la integridad del territorio nacional que son unos raspachines de hoja de coca que no pueden hacerlo porque están delinquiendo. No, no pasa nada. Eso no pasa nada. Sencillamente salen los medios de comunicación que todavía tenemos y no pasa absolutamente nada. Pero hay algo más grave, ministro. Esto no es la primera vez que sucede. Hace varios años dirigidos por un señor que ahora me parece que está en el Congreso que esos mismos raspachines sacaron al sargento García, un destacado sargento de infantería del ejército colombiano, con su pelotón. Lo sacaron y el sargento llorando con su casco de ver la humillación a que lo sometieron aparece en las primeras planas de los medios colombianos y el señor que dirigió esa azonada hoy es senador de la República. ¿Esto qué es? Entonces, no nos sigamos engañando. Aquí el próximo 22, perdón, el próximo año 22, cuando vamos a elegir presidente de la República, tenemos dos opciones. O elegimos un presidente democrático por cuatro años o elegimos un presidente comunista para los próximos 30 o 40 años. Entonces, que no sigan soñando todos los parlamentarios y todos los políticos colombianos y hay una cantidad de personas muy queridas y muy ilustres que hay en el territorio nacional porque hay en todos los departamentos personas que pretenden ser algún día presidentes de la República. Que no sigan soñando si la izquierda se sube porque ya no va a haber más alternación en el manejo del poder presidencial si gana la izquierda. Que sepan las altas cortes que si siguen protegiendo a la izquierda y si siguen llevando a Colombia de la mano al comunismo totalitario que va a establecerse en Colombia por los siguientes casi medio siglos si no es más del medio siglo sus cargos en las altas cortes van a desaparecer porque los poderes totalitarios hay uno solo que manda y los demás obedecen y obedecen o se mueren. Que sepan eso porque entonces aquí el jaraquiri no es solamente para los medios de comunicación que se van a acabar sino va a ser para los altas cortes que también van a desaparecer. Entonces pensarán algunos algunos no digo todos porque hay algunos son solo una solo algunos que dicen bueno pero yo me voy rico de aquí porque aquí he hecho negocios con los procesos. Estoy mintiendo yo ministro no hay en este momento unas investigaciones serias sobre altos funcionarios magistrados de las altas cortes por ese delito El cartel de la toga El cartel de la toga Entonces si están pensando que se van a ir con plata no lo van a lograr tampoco porque resulta que todavía existen en el mundo organizaciones internacionales que están atentas a que los criminales no se salgan con las suyas. Allá estamos en este momento en juego la corrupción y la lucha contra la corrupción en las islas de Cabo Verde Allá están atentos los unos y los otros los que están protegiendo al corrupto y los que quieren llevar al corrupto a un juicio para que además identifique cuáles son sus cómplices El Congreso de la República también que vaya viendo qué es lo que le espera para dónde van a coger a dónde se van a refugiar Esta es la situación las altas cortes y los maestros bueno eso sí siguen en las mismas se meten al Partido Comunista y siguen adoctrinando no se necesita gente que se prepare en ninguna habilidad lícita de producción de riqueza porque ya no habrá producción individual de riqueza la iniciativa privada se va a acabar y los negocios se van a perder y los grandes empresarios colombianos que se den cuenta de lo que está pasando esto se va a acabar ¿para qué país se van a ir? Váyanse yendo porque esto va avanzando muy rápido eso es lo que yo tengo que decir yo defiendo a los soldados colombianos los soldados colombianos en este momento siguen que están raspando coca perdón raspando coca están arrancando matas de coca están cumpliendo órdenes están cumpliendo órdenes quien tiene la dirección política es el es quien está fallando yo quiero pedirle muy respetuosamente al gobierno nacional que cambie el rumbo lo elegimos para una cosa diferente como me gustaría que le recordáramos mediante algunas mediante la repetición de algunas partes de la campaña presidencial que nosotros apoyamos señor ministro porque usted varios programas de la hora de la verdad han escuchado por tanta gente en mi humilde tarea también apoyé yo el gobierno que en este momento tenemos pero lo apoyamos con fundamento en unas promesas de campaña que hizo como acabar con la JEP como impedir que los terroristas fueran a parar al congreso sin un solo voto como no recargar nuevamente y en forma tan grave con impuestos al pueblo colombiano y para qué sigo mencionando cosas porque no no se trata en este momento de hacer una de hacer sencillamente una crítica sino que lo que yo quiero es pedirle muy respetuosamente al gobierno nacional que cumpla con lo que dijo en la campaña que estamos dispuestos a seguirlo y a apoyarlo si lo hace en la misma forma y con el mismo entusiasmo con el que movimos miles de colombianos detrás de su nombre estamos dispuestos a seguir dispuestos a seguir en esa tónica si enderece el rumbo y cumple con lo que dijo y no que esté haciendo exactamente lo contrario de aquello por lo cual nosotros votamos e invitamos a nuestros compañeros a nuestras familias a nuestros amigos a votar eso es lo que yo tengo que decir en este momento señor ministro lo digo con mucha con mucha energía pero lo digo también con mucho respeto Colombia necesita corregir el rumbo y Colombia se puede salvar que se tome nota de lo que dice el señor coronel Alfonso Plaza Vega Colombia necesita corregir el rumbo y todavía se puede salvar no por mucho tiempo más si las cosas siguen como vienen señor coronel Alfonso Plaza Vega muchas gracias por estar en la hora de la verdad muchas gracias ministro un abrazo cariñoso a todos los compatriotas escucharon a ustedes a un gran coronel de la república gran combatiente gran señor hablando de lo que está pasando con un ejército que está cumpliendo órdenes que le imparten unos funcionarios que no han entendido para qué es un ejército y para qué es el ejército de Colombia Alfonso Plaza Vega estaba con nosotros en la hora de la verdad